Y ha renovado este año su compromiso por la investigación biomédica en Canarias. Con este apoyo no solo vamos a contribuir a la formación de futuras generaciones de investigadores y profesionales en salud. Gracias a la plataforma que hoy se constituye, estos esfuerzos de inversión repercutirán también en la formación de profesionales de más de 10 países diferentes.